¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. No sé si les gustó el video anterior, la verdad fue muy gracioso hacerlo y sobre todo fue como un trauma para mí haberme escuchado lo horrible que canto cuando estoy como de fondo a todo volumen. El día de hoy, como dice aquí abajito, viene el hashtag, history time, hashtag ¿Por qué me pasó esto a mí? Hashtag, valgo vértebra. Les voy a contar mi pequeña historia sobre qué pasó con mi apéndice. Ah, sí, la gran historia, ¿no? Y espero que a nadie le pase lo mismo que me pasó a mí. Por allá en el año 2015, si no me equivoco, todo iba súper bien, igual que cualquier noche común y corriente. Comencé a tener como cólicos, me cogían dolores porque me cogían gases y no era el gas, eran los gases. Entonces, normalmente tenía que tomarme algunas infusiones para que ese dolor se fuera. Ese día yo me había quedado con mi mamá, mi hermano, porque mi papá tenía que irse para Cuenca. El dolor comenzó tipo 11 de la noche. Inducía bastante a que retire el gas de mi cuerpo porque yo decía, bueno, si estoy llena de gases tengo que expulsarlos. Y por más que me inducía, no salían. Lo más óptimo que decidí fue esperar a que pasara. O sea, normalmente pensamos que cuando dormimos el dolor va a disminuir. Eso pensé yo. Intenté dormir. 3 de la mañana y yo seguía con el dolor. Y para ese punto yo ya estaba como que no, 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 señora. Ya me tocó irme al médico. Mi hermano se fue y lo primerito que hice fue ir a buscar a mi mamá. Mamá, no aguanto este dolor. Me tengo que ir. No aguanto. No, bueno, ven para prepararte una infusión. Entre esos tomaba agua de orégano, muy recomendado. Agua de manzanilla. Entre otras infusiones. ¿Qué pasó? No, esto no se va, mamá. Ya era tipo las 6 de la mañana. Y yo, oye, ¿quieres que te lleve al hospital? Sin pensarlo. Le dije, sí, mamá, no, yo ya no aguanto. Entonces fuimos al hospital. Quedaba cerca de la casa, pero irse a pie y enferma a las 6 de la mañana no era la mejor opción. Así que acogimos y nos fuimos en auto. Me recibió uno de los enfermeros de turno. Me revisó y me dijo, no, esto parece apéndice. Yo estaba pero pálida de lo adolorida que estaba y yo lo que me faltaba era llorar. Me fui a sacar la ecografía a un tipo de clínica, digámosle clínica. Llegué y todavía no estaban sacando ecografías, que era tipo 7 de la mañana y las ecografías comenzaban como a las 10 de la mañana. Me imagino que en algún punto de eso, hasta que eran las 10, yo me desmayé. Porque dudo haberme quedado dormida, pero el dolor había como que mermado un poco. O sea, seguía allí, pero ya no dolía tanto. Entonces me hicieron la ecografía y ya al fin me fui a la clínica de nuevo. Pero antes de eso mi mamá me dijo, no, tienes que tomarte una ducha. Para ese entonces yo el dolor ya casi no lo sentía. Y al fin había llegado el médico. Entonces me comienza a tocar lo que es la zona del abdomen. En el lado izquierdo me dijo, le duele aquí. Y yo sí, me tocó el lado derecho y le duele acá. Y le digo, yo no sé, pero es que me duele todo. Y la tenemos que meter a la clínica. Y yo, ¿qué? Y yo entré en mí, no, 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 ya me pasó. No, denme una pastilla y yo ya me voy. Y mi papá vino. Me dijo que todo va a estar bien, que todo va al este y el otro. Cuando me dijeron que ya había operación, yo comencé a llorar. Comencé a llorar sin remedio. Lo peor es que yo no estaba asegurada en aquella época. Todos estaban asegurados, menos yo. Porque obviamente era la menor de la familia y todavía no trabajo. No, mi papá no va a poder pagar esto. Estaba preocupada. Yo no sabía de dónde iba a sacar mi papá el dinero para poder pagar. Todos los gastos que son al alguien operarse. Porque no es solo la operación en sí. Sino que también tienes que pagar hospitalización. Todo lo que es la medicina. La persona que se va a operar tiene que cuidarse más de lo normal. Y eso también implica gastos. En esto pasa la parte más vergonzada de mi vida en un hospital. Entra una enfermera y me dice, señorita, ¿está depilada? Eh, no. O sea, tiene que venir depilada si se va a operar. Yo no sabía eso. La chica no tenía con qué depilarme. Entonces cogí un bisturí e intentó depilarme. Porque no podía depilarme, cogí y llamó a otra enfermera. Ya éramos tres. Y esta persona me queda viendo y luego también intenta depilarme. Cuando en eso no les faltaba, o sea, no les bastó con que sean dos enfermeras. Sino que tuvieron que llamar a otro enfermero para que él venga a depilarme. Y yo no... No pudieron depilarme bien. Me depilaron apenitas, una esquinita, lo necesario. Eso me cogieron, me vendaron las piernas, me la vendaron toditas. Para las 12 ya me metieron para que me operaran. Pues me subieron en una silla de ruedas y me sentaron en una camilla alta. Bueno, ¿y esta es su primera vez que la van a operar? Yo digo, sí, ¿tiene miedo? Sí, aquí le vamos a poner esta inyección. A lo mucho que va a sentir es un piquete. Después usted no va a sentir nada más. Pero me recosté y no recuerdo nada. Luego de eso, cuando me desperté. No sé si han tenido esa sensación de cuando te estás quedando dormido. Y de repente tienes esos brincos. Yo así me levanté. Y me hizo un frío que no tienen ni idea. Hoy ya estaba despierta. A lo que me vieron que abrí los ojos. Me dijeron que no hable. Porque si no, iba a empeorar el resultado de mi operación. Subieron a la habitación. Y allí estuve. El mejoramiento de eso no fue nada malo. Eso es lo que había disminuido mi apetito. O sea, no me sentía mal. Pero tampoco me sentía bien. Y aparte, yo tengo la costumbre de dormir de lado. O dormir boca abajo. Fue lo peor de la vida haberme operado. Porque no pude dormir en mi posición normal por más de cuatro meses. Me mejoré, entre comillas. O sea, ya me dieron el alta. Me enviaron para mi casa. En esa época, el día siguiente, iba a ser Navidad. Y yo entre mí, yo era sufriendo. Porque me iban a llevar a Santa Rosa. En carro. Y le preguntaron al doctor. Y le dijeron, sí, sí, puede llevárselo nomás. Mientras vayan despacio. Y la, 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 la. Y entonces, así fue como me fui. Recién dada de alta al hospital a Santa Rosa. Y bueno, fue mi única experiencia con la cirugía. Mi única experiencia con hospitales, así, cirugía. Fue horrible. Porque yo simplemente fui por una triste pastilla. Y me quedé una semana allí. Luego de que ya me sentía mejor. Ya me había mejorado y todo. Yo todo el tiempo pensé que fue apendicitis. Apendicitis es cuando ya se te, se te inflama el apéndice. Luego tenemos peritonitis. Más grave que la apendicitis. Ya que el apéndice se revienta. Se abre. Y entonces comienzo a infectar a tus demás órganos. Normalmente en este tipo de operaciones. Este día te operan. Al día siguiente ya está saliendo. Yo pensaba que lo más normal era en estas operaciones. Era hoy día te operan. Una semana después ya te mandan a tu casita. No. Resulta que como lo mío fue grave. Y yo no estaba enterada por cierto. Como lo mío fue grave. Tuvieron que dejarme más tiempo allá en el hospital. Espero que les haya entretenido esta historia. Si les gustó dale like. Si no te gustó dale like. Si te encantó dale like. Compártelo, compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte a este hermoso canal. Te puedes suscribir por aquí o por acá. A ver, por acá creo que está. Suscríbete. Mis redes sociales se las dejo aquí en mi carita. Pero con todo lo puedes ver allí en la cajita de información. Yo sé que no soy la mejor persona contando chistes. Pero bueno. Además te puedes reír y entretenerte conmigo. Y quiero saber si ustedes han tenido alguna experiencia con algún hospital. O si tal vez fueron por una pastilla igual que yo. Y terminaron allí por más de una semana encerrada. Bueno, eso fue todo. Espero que lo hayan disfrutado. Ahora sí. Me despido. Bye. Siento que este storage time fue muy forzado. Para serla sincera. Yo quería darlo con todo el ánimo del mundo. Pero no es una historia muy graciosa para contar. Pero bueno. Eso fue todo. Bye.